hoy en tenorshare te enseñaremos qué hacer cuando olvidas la contraseña del ipad y este se desactiva forma número 1 desbloquear con 4u key primero conectaremos el ipad a nuestro ordenador a través del uso de un cable usb y luego procederemos a abrir en nuestro ordenador la aplicación 4u key luego haremos clic en la opción desbloquear código de seguridad y daremos clic a la opción iniciar ahora debemos colocar nuestro dispositivo en modo recuperación para ello deberemos presionar unos botones específicos en nuestro dispositivo en el siguiente ejemplo colocaremos un ipad en modo recuperación presionando simultáneamente el botón home y de encendido recuerda que esto podría variar dependiendo del modelo de ipad que tengas pero no te preocupes que 4u key te mostrará las indicaciones de acuerdo a cada modelo 4u key detectará automáticamente cuando tu ipad se encuentre en modo recuperación y empezará automáticamente el proceso de quitar el código de seguridad ahora sólo deberás ser paciente y esperar a que se completen la barra de carga una vez finalizado este proceso su dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás empezar a realizarle las configuraciones básicas como región idioma configurar una nueva clave de bloqueo opciones de seguridad y más forma número 2 desbloquear con itunes nuevamente colocaremos nuestro dispositivo en modo recuperación para ello deberemos presionar dos botones específicos en el siguiente ejemplo verás como se presionan el botón home y de encendido de forma simultánea hasta que aparezca el icono de la computadora en la pantalla ahora procederemos a abrir la aplicación itunes en nuestro ordenador itunes detectará automáticamente nuestro dispositivo ahora harás clic en la imagen del dispositivo que se encuentra en la parte superior izquierda una vez allí aparecerá una nueva ventana de diálogo y daremos clic en la opción restaurar dispositivo ahora aparecerá la opción para elegir si queremos realizar un respaldo de la información o no una vez hecho esto empezará el proceso de restauración este proceso tomará varios minutos así que deberás ser paciente una vez finalizada la carga de restauración tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás utilizarlo con total normalidad ahora podrás empezar a realizar las configuraciones básicas de tu ipad incluyendo región idioma configuraciones de seguridad una contraseña de seguridad nueva siri y más para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare punto es no 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 no